¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos falleció recientemente Ted Toleman quien fue fundador del equipo en el que debutó la Fórmula 1 el legendario Ayrton Senna y bueno, el que fue dueño de un equipo Fórmula 1 en la década de los 1980 falleció recientemente a los 86 años de edad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Norman Edward Ted Toleman, fundador y dueño del equipo Toleman de Fórmula 1 falleció recientemente a los 86 años de edad y bueno, luego de un exitoso paso de este conjunto por la categoría juveniles dio el paso a la Fórmula 1 en la década de los 1980 y bueno, este conjunto le brindó al joven piloto Ayrton Senna la posibilidad de debutar la Fórmula 1 piloto que más tarde se transformaría en leyenda del automóvilismo que como sabemos se convertiría en los años siguientes en tricampeo mundial y bueno, además del mismísimo Senna, otros pilotos como Stefan Johansson y Derek Warwick comenzaron su trayectoria a la Fórmula 1 de la mano de este mismo conjunto y bueno, pero fue de la mano del piloto brasileño con la que consiguieron su mayor éxito y bueno, Senna en un complicado debut en el popular Gran Premio Mónaco con pista mojada, o sea, lluvia. Consiguió un segundo lugar que sorprendió a todos en aquella versión de 1984 y bueno, este conjunto británico logró aquel mismo año dos podios más para su palmarés con el mismísimo Senna, los grandes premios de Gran Bretaña y Portugal y bueno, a partir de ese entonces el conjunto británico gozó de un gran progreso hasta su quinta temporada en la que a causa de problemas económicos por conseguir neumáticos, Toleman tuvo que vender Toleman tuvo que vender su conjunto a la marca de vestuario italiana Benetton, este que más tarde se transformaría en el equipo Renault y finalmente lo que es hoy en día Alpine y bueno, según un comunicado de la familia Toleman estuvo padeciendo una enfermedad desde hacía mucho tiempo y un fallo cardiorrenal causó su fallecimiento el reciente día 10 de abril y bueno, luego de conocerse la noticia diversas personalidades del deporte motor dieron el pésame a la familia de este dirigente británico, entre ellos Stefano Domenicali, el actual presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 quiso comunicar unas bonitas palabras a Toleman y bueno, me entristece saber que Ted Toleman ha fallecido, eso es lo que aseguró Domenicali, bueno, dio mucho a la Fórmula 1 y sus logros, legado y su legado siempre serán parte de nuestra historia, nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento triste, eso añadió el actual mandamás del Gran Circo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.